Hola a todos y sean muy bienvenidos al canal de noticias. Estamos aquí para brindarte las últimas y más actualizadas noticias de Estados Unidos y en esta ocasión, mis amigos te contamos que nuevamente se repite amenazas con armas de fuego ocurrido en Florida. El hecho acaeció en el parque y Joe Seggis en el espectáculo de autos dedicado a Martin Luther King. Al menos ocho personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico. El jefe de la policía del condado de St. Lucie, Brian Haster, confirmó que el hecho acaeció en el parque y Joe Seggis en medio del espectáculo de autos dedicado a la memoria de Martin Luther King, perteneciente al día de diversión familiar. El oficial también declaró que cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas un niño, a causa de la estampida provocada por las armas. Fue un caos masivo, como se pueden imaginar, cuando sonaron las armas, había más de mil personas en el evento y cuando sonaron los disparos, la gente corría en todas direcciones, narró el jefe este. La oficina del sheriff apuntó que dos agentes estaban presentes en el evento y fueron capaces de responder a la agresión y brindar asistencia a las víctimas poco después del enfrentamiento. Asimismo, trascendió que, aunque no se pudo determinar quién era el perpetrador, las autoridades atribuyen el hecho a un desacuerdo entre dos partes que decidieron dirimirlo con armas de fuego, subrayó la policía. Es muy triste que, en una celebración de alguien que representaba la paz y la igualdad, un desacuerdo acabe en el uso de las armas y la violencia para resolverlo y también tantas personas inocentes, que resultaron heridas o lesionadas y que no formaban parte del desacuerdo, concluyó el oficial. Amigos, hay varias razones por las cuales Florida ha experimentado un aumento en los enfrentamientos recientemente. Algunas de las posibles causas incluyen. Acceso fácil a armas de fuego. Florida tiene leyes de armas de fuego bastante relajadas, lo que significa que es fácil para las personas obtener armas. Problemas mentales, violencia doméstica, odio o extremistas. Venganza, acceso a pastas químicas, acceso a videos y juegos violentos. Ellos también pueden desempeñar un papel en la motivación de algunos enfrentamientos sobre todo para los más jóvenes. Y tú dime qué opinas. Mis amigos, este es el final de nuestro informe del momento. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.